Su nombre por favor, bienvenido, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ruiz, mucho gusto, saludos a todos los obviamente aficionados a la montaña que están visitando acá pues en el Rucu Pichincha, obviamente el complejo montañero de Pichincha, que comprende cuatro cumbres importantes, las cuales son sujetos de visita de muchos turistas nacionales y extranjeros. Bueno, coméntanos un poquito acerca de esta parte muy especial que tiene Quito para ofrecer al mundo entero. Bueno, en este caso es un lugar muy afamado porque tenemos cerca de la ciudad, pues tenemos montaña para poder recorrerla, caminarla con seguridad, como siempre yo digo a mis turistas, tengo como 15 años trabajando como guía nacional de turismo para muchas compañías y uno de los parámetros muy importantes es la seguridad. Por eso, obviamente el municipio de Quito y obviamente con el Ministerio de Turismo ha creado un mapa, el cual estoy enseñando ahora, pues que ustedes puedan verlo. Cada persona que puede comprar abajo su ticket, pues puede acceder a uno y obviamente les indica las normas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente y que puedan disfrutar sanamente de este lindo deporte como es la montaña.